Ahora puedes encontrar toda la información de las redes, retiros espirituales, facultad de liderazgo, clases prematrimoniales, artistas invitados y muchos eventos más que tenemos como iglesia. Y si estás lejos, puedes ver en vivo el servicio de la Frater Ciudad San Cristóbal, los domingos a las 9.30 horas, todo en nuestra aplicación, la app de la Frater. Disponible para todos los dispositivos Apple y Android. Descárgala gratis desde App Store y Google Play.